Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el link a su página en la descripción, por favor apoya el materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias a od comienza el cap. Parte 3. Igual igual, escena 1, igual igual. Revisé mi ropa y mi equipo por cuarta vez, asegurándome de tener todo conmigo, incluyendo mis sacred gears adquiridos o creados, mientras pensaba en que diablos me había metido. Después de esa pequeña debacle con los otros demonios, fui a entrenar a Gremory Nobleza y Citri Nobleza para ayudar con sus futuros oponentes, algo que conocí más gracias a las grabaciones anteriores de sus partidos. Fue bastante interesante ver a diferentes grupos de diablos compitiendo en este torneo de Rating Lane, donde podía ser el lanzamiento de la moneda para cualquier equipo o una batalla decisiva de los pesos pesados. Algunos eran como la nobleza Gremory, usando un poder abrumador para enfrentarse a su oponente. Algunos como los Citri se ocuparon de las tácticas y la recopilación de información para una verdadera victoria. Hubo algunos que abandonaron el poder de ataque por la defensa absoluta, convirtiéndolo en una batalla de desgaste. Y luego estaban aquellos que lidiaron con el método con el que Kiritsugu y yo estábamos muy familiarizados, sacrificando a un miembro por la victoria del equipo. Triste, pero funciona. Curiosamente, los partidos fueron bastante parejos para la mayoría de los equipos. No hubo ventajas obvias para ninguno de los lados, lo que significaba que generalmente se reducía a numeroso suerte para estos concursos. Las únicas excepciones fueron el grupo Gremory, el grupo Citri, el grupo Bael que tenía Sairon, y un par de otros que estaban vinculados a los 72 clanes de alguna manera. Tuve el placer absoluto de ver a ese grosero grupo de demonios llevado a la ciudad tanto por Citri Perage como por Zaira Orts Perage, este último les dio una merecida parisa digna de cualquier espectáculo de la UE. Dicho esto, los partidos que involucraban a Diodora eran realmente extraños para mí, considerando los niveles de poder irregulares que mostraba para sus ataques. Y después de hablar un poco con Rias y Zona, les dije que había una gran posibilidad de que él estaba haciendo algo ilegal, probablemente tomando el equivalente demoníaco de un esteroide de rendimiento para obtener el impulso necesario para su magia. Eso ciertamente preocupó a las herederas gemelas, y querían informar a sus hermanos, pero a Keno, Tsubaki y yo señalamos que sería muy difícil probar eso y por lo que pude ver, tal vez era una habilidad que Diodora tenía antes y esta era la primera vez que lo vi. Sin embargo, eso no retuvo mucho el agua cuando las herederas me dijeron que nunca antes había tenido tal poder, y que estaba bastante por debajo de la media en comparación con los demás. Con eso en mente, tuve que cambiar mis planes de entrenamiento para que I se aumentara su capacidad y, para decirlo sin rodeos y crudamente, actuar como una batería para que los demás obtuvieran energía. Afortunadamente, I se había seguido entrenando con refuerzo desde ese partido de Fenex, y pudo modificar un poco sus métodos para adaptarse a la idea que yo tenía. Incluso amplio que podía disparar dos bolas de energía a los objetivos elegidos, aunque tendría que estar muy cerca de ellos para energizarlos, y tenía que asegurarse de que no hubiera nada entre ellos, y mucho menos un enemigo que pudiera usar. ¿Qué contra ellos? Aparte de eso, también fui a la función de la cena que estaba destinada a que los invitados interactuarán y, sinceramente, tenía que ser el extraño de ese grupo. Por un lado, yo era el único mago humano en toda la mansión de demonios, ángeles, ángeles caídos, dioses, semidioses y lo que parecía ser un pelotón entero de parcas. Por otro lado, yo era el único ser humano que aparentemente se exhibió mucho en las áreas ocupadas por dichos grupos de personas con todos mis estilos de ataque mostrados, sin mencionar los VIX cuando proyecté armas de diferentes mitologías. No hace falta decir que estuve bajo un gran escrutinio por parte de varias deidades, y luego tuve algunas que me hicieron muchas preguntas incómodas sobre dónde obtuve mis armas, de dónde era, ese tipo de cosas. Maldita sea. Negué con la cabeza y me dirigí a la puerta para salir del apartamento. Llegaba un poco tarde para el próximo encuentro entre el grupo de ICE contra el Ediodora, y por mi parte querría estar allí para asegurarme de que mi entrenamiento no se desperdiciara. Ver al diablo bastardo gatear sobre sus rodillas sería una buena ventaja. Shiro. Me giré para mirar a Xenobia que estaba vestida con su traje habitual de exorcista. Estaba a punto de alcanzarte, nos estamos acercando un poco al momento. Lo siento, tenía que asegurarme de tener un equipo especial en caso de emergencias. Saqué mi chaqueta para revelar mi hernés repleto de varios artículos destinados a la exterminación de demonios. Los ojos de Xenobia se abrieron cómicamente ante el gran número que tenía debajo. ¿Cómo diablos estás empacando tantos debajo de tu chaqueta? Me señaló con un dedo tembloroso con la boca abierta. Magia. Sonreí con los dientes mientras la chica me golpeaba con un puchero. Al menos finalmente conseguí que se relajara a mi alrededor lo suficiente como para actuar como una chica normal, aunque fuera un proceso lento. Entonces, ¿estás emocionado de venir al inframundo? Bueno, es un poco confuso para mí. Admitió Xenobia mientras avanzábamos hacia el punto de encuentro donde íbamos a teletransportarnos a la zona de llegada en el inframundo. Si me hubieras dicho que iría al infierno, habría pensado que me estabas amenazando o que he cometido un pecado mayor para justificar tal viaje. Ya somos dos. Sonreí con pesar mientras recordaba algunas de mis antiguas misiones. Prácticamente tres cuartas partes de mis peleas terminan con los malos gritando que se encontrarían conmigo en el infierno o que reservarían asientos para mi llegada. Resoplé en ese momento. Curioso, fui allí hace unos días y no los vi. Xenobia se rió mientras nos acercábamos al lugar. Es cierto, ese es siempre el caso con mis peleas. Se puso solemne casi de inmediato con una expresión triste. Por otra parte, considerando lo que he aprendido en los últimos meses, tal vez tengan razón. No sé si ataqué a los inocentes o a los culpables. La miré con una expresión solemne propia, luego con un ligero alcance de mi brazo, la acerqué más y abracé su cabeza con un brazo. Shiro. La chica se sonrojó cuando comencé a acariciarle ligeramente la cabeza. El pasado es el pasado, no puedes cambiar eso. Hablé en voz baja mientras recurría a mis propias experiencias. No sabrías sobre los enemigos a los que te enfrentaste, si eran realmente malvados o personas que tus superiores enviaron a eliminar bajo la apariencia de herejes, pero eso ya pasó. Lo que solo puedes hacer ahora es seguir adelante. Pero asegúrese de mantener un pie firme en el presente. Si está preocupado por las vidas que ha tomado, trabaje para su expiación de cualquier manera que pueda hacer. Fue un poco hipócrita de mi parte decir esto, ya que todavía tenía problemas con mi mentalidad, pero era un buen consejo, especialmente si parte del mismo procedía del antiguo vampiro de la torre del reloj. Parecía haber funcionado cuando se novia asintió con una sonrisa y se alejó. Gracias, lo necesitaba. No hay problema, chica. Sonreí descaradamente ante el puchero que hizo ante mi elección de palabras. Será mejor que te muevas. En efecto. Ambos volteamos para encontrar a Griselda, Irina y Mitelte esperándonos en el lugar de la cita. Llegamos un poco tarde a la competencia. Perdón por la espera. Griselda agitó su mano mientras Irina empujaba a Xenobia hacia un lado y comenzaba a decir algo que hizo que el rubor en el rostro de Xenobia se volviera más brillante. Me pregunto de qué estaban hablando. Eso fue algo bueno que hiciste por ella. Griselda comentó en voz baja mientras esperamos que se encienda el círculo de teletransportación. Durante algún tiempo estuvo preocupada por las misiones que había emprendido para la iglesia. No podía dejar de cuestionar sus acciones y si había dañado o matado a inocentes. Siempre habrá algunas bajas, ya sean culpables o inocentes. Respondí mientras revisaba que obtuve mi boleto para el viaje. No lo tomen a mal, pero en la política de la iglesia, habrá algunos que disfrazarán sus intenciones como razones para una cruzada contra aquellos que no ven las cosas de la misma manera que ellos. Existía la posibilidad que Xenobia e Irina habrían sido engañadas por sus manejadores o superiores para hacer el trabajo sucio. El hecho de que se sienta arrepentida es algo bueno para Xenobia, solo necesita una dirección para compensarlo antes de que la alcance. Hablando por experiencia, Griselda preguntó mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Simplemente me encogí de hombros justo cuando el círculo brillaba. Es hora de ponerse en marcha ustedes dos. Llamé a los aprendices de exorcistas, terminando su charla y viniendo a nuestro lado. Mientras el círculo brillaba intensamente, no pude evitar reflexionar sobre el comentario de Griselda. Hablando por experiencia, ella no tenía idea. Igual igual, escena 2, igual igual. Han pasado aproximadamente 3 horas desde nuestra llegada, y debo decir que esta fue toda una experiencia para nosotros. Al llegar, tuvimos que someternos a una inspección de seguridad para asegurarnos de que no lleváramos armas letales, algo que nos metió en problemas, con los sables de luz de Griselda e Irina, el Durandal de Xenobia, sin mencionar mi arsenal ambulante que casi les dio a los guardias del diablo un ataque al corazón, cuando decidí aprovechar mis el red interior y comencé a sacar un arma a la vez de mi reality marble, mientras hacía que pareciera que las guardaba todas debajo de mi chaqueta. Solo la llegada de Sirsech y Sassel entre risas, salvó a los guardias de la inspección. Podía oírlos suspirar de alivio mientras salía del cruce. Luego nos dirigimos a las cabinas, donde estábamos para ver los enfrentamientos. Fue allí donde terminé interactuando con los otros invitados nuevamente. Los dioses, por ejemplo, estaban muy interesados en mis peleas con Cocaviel, las pocas diosas o semidioses femeninas, fueron muy curiosas y sensuales con su consulta, hasta el punto de la incomodidad, sobre mis espadas, y los pocos extraños que preguntaron sobre mis puntos de vista sobre algunos asuntos ya que yo era considerado un tercero. Por supuesto, había algunos de los que tenía mucho cuidado, particularmente el dios del inframundo, el mismo Señor Hades, junto con la tropa de Green Reapers detrás de él con sus malvadas guadañas. Era un poco extraño ver al dios real mismo, siendo un esqueleto vestido con la túnica de un sumo sacerdote, y mirándome con las cuencas de los ojos brillantes. Rin y Luvian nunca me creerían conocer a este tipo. Ahora estábamos esperando en la cabina que iba a ser transferida temporalmente a la dimensión donde la nobleza Gremory estaría luchando contra la nobleza de Diodora. He visto los otros partidos en la sala de profesores donde los vi con Maus, o a través de grabaciones hechas para los partidos, por lo que esta sería mi primera vez en vivo. Dicho esto, estaba algo inseguro sobre el aspecto de seguridad de esto. Esto estaba rogando que alguien nos alejara de la seguridad del área y nos llevara a una dimensión donde pudieran sacarnos uno por uno o dejarnos colgados por Rod sabe cuánto tiempo. No te preocupes por eso, estará completamente bien. Me giré para encontrar al Mahou más pequeño del grupo, tratando de transmitir mi preocupación con una gran sonrisa. Hemos estado usando esto durante mucho tiempo y nos aseguramos de que nadie intente manipular la barrera dimensional o eso se volvería realmente sangriento rápidamente. Eso no me consuela mucho. Hay una alta probabilidad de que podamos ser transportados a un lugar donde nos pueda entender una emboscada. Oh, gran cobarde. Tenemos procedimientos para eso, tenemos las piedras de evacuación y los portales para sacar a todos. Y si las cosas realmente se tuercen, los brazaletes que cada uno de ustedes tiene los transferirán a la fuerza a nuestro centro médico. La chica en traje de chica mágica hizo un puchero justo cuando la barrera comenzó a cubrir la cabina y los guardias anunciaron la cuenta regresiva para la reubicación y el recordatorio para que todos se sentaran. No hay absolutamente nada de qué preocuparse. No es como si fuéramos a ser atacados desde el momento en que llegamos. Chica, acabas de engañarnos. Ese pensamiento se confirmó cuando llegamos al resplandor brillante de una explosión que sacudió la cabina mientras grupos de personas con túnicas oscuras nos lanzaban bolas de fuego y hechizos, con la intención de romper la barrera y matarnos. Mi expresión era plana cuando Griselda, los aprendices, Nithelty y yo nos volvimos lentamente para mirar a Seraphal que tenía una sonrisa fija y un tic en el ojo. No lo digas, Shitan. Me advirtió en un tono dulce. Él te lo dijo. Nithelty sonrió ante la mirada del Mao Shouho. El diablo decidió ignorar eso e instruir a la seguridad para iniciar los procedimientos de evacuación. Todos, por favor, mantengan la calma y diríjanse al punto de transferencia de emergencia. La seguridad anunció a los invitados que comenzaron a moverse hacia la salida, con algunos corriendo en pánico. Todo fue bien hasta que llegó a nosotros. Cuando Mitelty atravesó la barrera, la cúpula brilló intensamente y la cabina se sacudió violentamente. Antes de que me diera cuenta, los exorcistas y yo fuimos arrojados fuera de la cabina a través de la ventana de visualización y enviados al campo de batalla de abajo. Al menos estaba acostumbrado a que me arrojaran al campo de batalla desorientado y con las probabilidades en mi contra. Antes de tocar el suelo, paredes de acero aparecieron a nuestro alrededor para protegernos de la avalancha de hechizos dirigidos a nosotros. Un rápido giro en el suelo y me puse de pie para proyectar una tormenta de cuchillas desde el cielo para eliminar a los atacantes. No pasó mucho tiempo antes de que derribara la pared para mostrar los cuerpos tirados en el suelo, algunos que aún estaban vivos pero mágicamente agotados por el uso de las barreras de protección. ¿Todos bien? Llamé a los exorcistas que se pusieron de pie. Me gustaría presentar una queja a la dirección de este torneo. Griselda de alguna manera logró hacer que ese sonido fuera lo más plano posible mientras lo hacía Cortés con una sonrisa muy aterradora en su rostro. Claramente, algo anda mal con la seguridad del juego actual. ¿Soy solo yo o es una pequeña coincidencia que cuatro humanos sean expulsados de la cabina mientras que los demás quedan atrapados detrás de la barrera? Zenobia se quejó mientras sacudía la cabeza por el impacto. No, no eres tú. Irina comentó mientras mantenía esa sonrisa fácil. Chicos, están bien. Por los dioses, esa chica tiene un par de pulmones. Parpadeé mientras veíamos a Serafal agitando los brazos en el aire mientras Mitel te estaba a su lado tratando de romper la barrera. Chicos, si pueden escucharme, no podemos atravesar esta barrera, así que tendrán que quedarse quietos. Ella nos llamó. Intentaremos traspasar la barrera, pero podría tomar algún tiempo. Genial, justo lo que necesitábamos. Me quejé mientras proyectaba una lanza para arrojarla al enemigo que venía por la colina, provocando una explosión para eliminarlos. Debería estar recibiendo horas extras por esto. Estaré de acuerdo con esa nota. Griselda sacó sus armas y le pasó una a Irina, antes de buscar debajo de su ropa, para agarrar la que estaba atada a su pierna, distrayéndome momentáneamente con la vista de esas suaves piernas. Estaría recibiendo una compensación por esto. Bueno, podemos empezar con ellos. Zenobia indicó al grupo de enemigos con túnicas que se acercaban a nuestra área. Con un grito, blandió a Durandal y lo estrelló contra el suelo, enviando una enorme ola de energía sagrada que diezmó a los enemigos en gran medida. Irina hizo lo mismo con su agilidad para derribar a otro grupo que venía por un costado, mientras que Griselda simplemente derribó a su grupo con la facilidad de quien da un paseo por el parque, aunque en un paisaje endiablado y con muchos cuerpos esparcidos por el área. En cuanto a mí, dos palabras. Objetivo. Práctica. Proyecté múltiples espadas y las envié volando hacia los enemigos, usando mi arco de vez en cuando para derribar las que estaban más lejos o las que eran más complicadas. Con un giro rápido de mi cuerpo, agarré una espada y la bajé hacia uno que se coló más allá de mis ataques, cortándolo en el pecho y cortando su brazo en el proceso. Sin detenerme, agarré su cabeza y lo levanté del suelo para empujarlo hacia otros dos, usando la distracción para disparar un fantasma explosivo. Señoras, creo que tendríamos que separarnos. Los llamé mientras usaba dos espadas para decapitar a dos magos. ¿Qué dices eso? Xenobia preguntó mientras liberaba descuidadamente una ola de energía para derribar a algunos enemigos. ¿Por qué puedo sentir al grupo Gremory en la distancia, y algo me dice que estamos siendo obstruidos para llegar a ellos? Respondí mientras levantaba mi puño y lo bajaba para liberar lanzas del cielo. Y en este momento estoy recibiendo muchas malas vibraciones. Eso está bien y todo eso, pero creo que es un mal consejo en este momento ya que no podemos separarnos ahora. Griselda mencionó mientras evitaba un ataque dirigido a su cabeza. Déjanos eso a nosotros. Una voz cortó a través de la raqueta antes de que empezáramos a ver enemigos volando en el aire y gritando de dolor. Me giré para encontrar al grupo de Sona abriéndose camino a través de las líneas enemigas, con Yura y Momo luciendo expresiones bastante sádicas mientras derribaban a su parte de oponentes. Los mantendremos ocupados por ti. Sona gritó cuando el hielo y el agua parecían consumir a sus oponentes. En ese momento, supongo que nos ponemos en marcha. Comenté solo para enfrentarme con lo que parecían ser unos cuantos trolls asquerosos levantando sus garrotes para aplastar el suelo y separándome de los exorcistas. Proyecté algunas hojas para apuñalarlos a través de sus extremidades, haciéndolos caer al suelo y dándome la oportunidad de introducir una hoja en sus cerebros. Pero había algunos enemigos más que venían de mi parte y se nos estaba acabando el tiempo. Ustedes vayan primero, los reduciré la velocidad. Llamé antes de disparar otra ronda de armas para derribar a los enemigos. No podemos dejarte ahí. Zenobia trató de llegar a mí solo para retroceder de un salto de las bolas de fuego dirigidas a ella. Solo ve, tengo respaldo de ellos. Llamé de vuelta. Como para enfatizar eso, Tsubaki conjuró varios rayos y los dirigió a Zona, quien usó su elemento agua como un medio para moverlos hacia los enemigos, electrocutando a las personas más desafortunadas mientras aturdía a los que estaban lo suficientemente lejos como para dejar que Megumi y Sagi para recoger. Entendido. Mantente a salvo, joven. Griselda fue a agarrar a Xenobia, quien me miró por última vez con una expresión preocupada antes de dejarse arrastrar fuera de aquí y dirigirse al grupo Gremory. Me aseguré de derribar a cualquiera que se interpusiera en su camino antes de dirigirme al grupo de Zona. Fantasía conocerte aquí. Bromeé con Zona mientras disparaba una flecha. Sí, tampoco esperábamos eso. Zona respondió antes de lanzar una pared de hielo para bloquear algunos ataques. Se suponía que íbamos a ir a nuestro campo de batalla establecido con nuestro oponente, pero por alguna razón nos transportaron aquí. Hemos estado lidiando con estos tipos desde hace algún tiempo cuando vimos que la cabina privada se teletransportaba aquí. Pensamos que podíamos salir a través del portal de seguridad, pero supongo que eso es un fiasco. Está. Apuñalé el suelo con una cuchilla que crearía múltiples estacas para perforar el suelo y eliminar a los oponentes en el suelo. Bueno, al menos tenemos algo de práctica de combate. Yura gritó mientras lanzaba un desagradable golpe a un tipo desafortunado antes de agarrar la cabeza de otro y enviarlo fuera del área con un gran lanzamiento. Miré a mi alrededor y observé cómo los enemigos se precipitaban desde las colinas y nos rodeaban. La cantidad de enemigos era bastante problemática, supongo que esperaban tomarnos desprevenidos y atacar a los invitados, pero no anticiparon las medidas de seguridad implementadas. Aún así, esto no nos estaba llevando a ninguna parte con todo el tiempo desperdiciado en este grupo. El hecho de que alguien haya pasado por todos los problemas para llevarnos a un lugar significaba que estábamos retenidos del grupo de Rías y había una alta probabilidad de que necesitáramos nuestra fuerza para lo que estaba por venir. Tiempo para medidas desesperadas. Zona. Llamé a la chica con gafas. Prepárense para agacharse, estoy a punto de tirarles el agujero negro. ¿El agujero negro? Preguntó mientras bloqueaba un ataque con agua. El que trató con Samaele. Grité de vuelta mientras invocaba la lanza que contenía el poder de destrucción de Rías. Eso definitivamente llamó su atención cuando Momo y Reya manipularon la tierra para crear una cúpula protectora a su alrededor, manteniéndolos a salvo de lo que iba a hacer. Con un grito, lancé la lanza al aire y proyecté cadenas para anclarme al suelo. Y así, por segunda vez, obtuve el asiento de primera fila con la perturbadora imagen de mis enemigos siendo absorbidos por la lanza y sus cuerpos desintegrándose al contacto con el aura destructiva. Con una rápida proyección y sobrecarga con mi aura, lo envié a la esfera y observé a los enemigos arder en agonía. No pasó mucho tiempo para que se quemaran por completo hasta convertirse en cenizas y para que la bola explotara, enviando las cenizas por toda el área y cayendo al suelo como nieve negra. Una imagen bastante sombría, ¿no le parece? Dejé escapar un suspiro antes de cancelar mis proyecciones y hacer mi camino hacia la cúpula terrestre, usando una espada para golpear la superficie y llamar su atención. Está bien, se acabó, puedes salir ahora. La cúpula de tierra se agrietó y se desmoronó para revelar a la nobleza de zona, luciendo un poco peor por el desgaste pero aún con vida. Shirou, no lo tomes a mal. Sona comentó mientras sacudía su ropa. Necesitas aprender algo de moderación con tus ataques. Esto se considera restricción. Le respondí con una ceja levantada. Si estuviera solo, estaría lanzando una lluvia de armas sobre sus cabezas. ¿Estás loco? Eso es todo lo que puedo decir. Sagi espetó frustrado con Ruruku y Megumi, asintiendo con la cabeza en acuerdo. Oh, bueno, no puedo ganarlos a todos. Roar. Diablos, no me digas que los demonios o los malos incluyeron un Tiranosaurus Rex en su campo de batalla. ¿Qué diablos fue ese rugido? Sagi gritó mientras miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. No me digas que tenemos que pelear con un monstruo otra vez. Sea lo que sea, parece estar lo suficientemente lejos para que podamos evitarlo. Sona comentó mientras miraba hacia una parte del campo de batalla. Si no me equivoco, ahí es donde está la bestia, así que si evitamos esa área, deberíamos estar a salvo. Uh, corrígeme si me equivoco, ¿no es ahí donde hice y los demás están actualmente? Señalé la dirección general, a la que los demonios se detuvieron antes de plantar sus palmas en sus rostros como uno solo. Maldita sea, esto se está poniendo ridículo. Sona se quejó mientras quitaba la mano. Se supone que debemos estar compitiendo en un torneo, no luchando por nuestras vidas. Si crees que esto fue malo, prueba suerte en la guerra del Santo Grial. Creo que deberíamos irnos mientras podamos. Respondí a lo que estaban de acuerdo, y comenzamos a hacer nuestro camino hacia donde estaba el grupo Gremory junto a ese rugido. A medida que nos acercábamos, los rugidos se hacían más fuertes y el suelo se desgarraba más. Al mismo tiempo, el olor se estaba volviendo más fuerte y familiar, y me enfurecía porque estaba en la parte posterior de mi cabeza. Sentí que lo sabía de alguna parte. ¿Qué diablos? La maldición de Yura rompió mis pensamientos y me di cuenta de que habíamos llegado a nuestro destino. Y fue un gran lío. La tierra que tenemos ante nosotros debe haber tenido alguna vez una ruina de origen aparentemente romano y algunas pequeñas colinas, pero ahora se redujo a escombros y cenizas con pequeños ataques de fuego en otras áreas. A un lado estaban los miembros de la nobleza Gremory y los exorcistas, todos luciendo heridas, moretones y una expresión de miedo en sus rostros. Curiosamente, Vali también estaba allí con Bicou, Artur y esa joven bruja, también luciendo expresiones de cautela e incertidumbre. Y del otro lado, ¡oh mierda! yaciendo en medio de un pequeño cráter, estaba quizás el dragón más acorazado que jamás había visto. Era quizás el doble del tamaño de un adulto adulto, con gemas verdes que adornaban la mayoría de las articulaciones presentes en la armadura carmesí. Parecía ser un bípedo con las enormes patas con garras firmemente clavadas en el suelo, pero considerando la cola y la forma en que estaba encorvada, creo que estaría usando las cuatro extremidades para moverse, algo que espero evitar considerando enormes garras en sus brazos. Tenía un cuello alargado que tenía la forma muy inquietante de moverse como una serpiente, particularmente con la cabeza del dragón que tenía, en mi opinión, el sexto juego de mandíbulas más desagradable con un enorme juego de dientes. Finalmente, las alas en su espalda eran una extraña cruz de alas coriáceas, pero no fue la apariencia o el poder que tenía esa cosa lo que me preocupó. Fue el olor que desprendía lo que me hizo maldecir por dentro. El olor era un dragón, pero al mismo tiempo era de cierta persona que notoriamente faltaba en el grupo. Ese dragón era Ise. Mierda, ¿es eso? Yura hizo una pausa mientras luchaba por comprender lo que tenía delante. Ese sería Ise. Respondía esa pregunta con una expresión sombría. Genial, justo lo que necesitábamos. Sona sacudió la cabeza con incredulidad antes de mirar a la nobleza de abajo. Será mejor que lleguemos a Rías y los demás mientras podamos. Por el momento, Ise está distraído, así que debemos movernos rápido pero en silencio. Con eso, nos abrimos paso hacia ellos mientras manteníamos una mirada cautelosa sobre el dragón que en ese momento estaba dejando escapar tristes aullidos como si Ise hubiera perdido a alguien muy querido. Solo podía hacer una conjetura basada en la inconsciente Asia que estaba sujeta por Rías y lo que había vislumbrado del equipo durante el entrenamiento que hice debe haber desbloqueado una habilidad debido al trauma que debe haber involucrado a Asia y ahora él estaba muralla corriente. Con una proyección rápida, equipé Bram Kaka impillan a mis brazos y activé la habilidad de cubrir mi cuerpo con malla de espadas. Menos mal que lo hice porque algo sucedió en ese momento exacto en forma de un rayo de luz amarilla que golpeó a Ise con fuerza en su cuerpo causando que Ise rugiera de dolor antes de girar la cabeza para encontrar la fuente. Un segundo rayo de luz que golpeó su cabeza lo hizo girar y mirarnos directamente, su boca se afiló en un gruñido y sus alas se abrieron ampliamente. Crudo, moverse. Me apresuré hacia adelante mientras conjuraba algunas paredes de acero para separar a los demás de él y de mí justo a tiempo para evitar algunos disparos perdidos de él. Las paredes de acero se doblaron, agrietaron y fundieron bajo la presión y el calor de los disparos, pero se mantuvieron firmes ante los ataques. Con eso en mente, salté hacia adelante para lanzar una entrada masiva al dragón, el impulso nos empujó lejos de los demás como resultado de mi mayor fuerza. Fue mejor porque Ise me estaba haciendo correr por mi dinero en el departamento de energía cuando inmediatamente me agarró con sus brazos y me arrojó a un lado, dejando que el impulso me llevara al suelo mientras abría la mandíbula para revelar un brillo naranja que también estaba presente en su columna vertebral. De una manera que enorgullecería cierto Kaiju icónico, dejó escapar un gran rugido y desató un enorme as de energía carmesí concentrada que diezmó todo a su paso y solo una aplicación rápida de roaías y un par de aegis superpuestos salvaron mi trasero. Lo siento por esto, pero esto te hará más daño a ti que a mí. Proyecté mi arco y le hice una muesca a Runtin tirando de él hacia atrás lo más que pude y vertí una gran porción haciendo que se agrietara en toda su longitud. Con una pequeña mueca lancé directamente hacia Ise quien se apartó a tiempo para dejarlo pasar y justo cuando Runtin estaba a punto de regresar por detrás Ise soltó otra bola de energía para destruirlo. Detonándolo en el aire y obligándonos a los dos a retroceder del poder de la explosión. Tuve que proyectar una hoja de vez en cuando para clavarla en el suelo y reducir mi impulso con la hoja antes de que se rompiera. Desafortunadamente, eso me distrajo lo suficiente como para que Ise cargara contra mí desde el cielo y me golpeara con fuerza, lo que me obligó a apretar los dientes y agarré su cabeza y su cuerpo para evitar que tratara de morderme la cabeza o tirarme. Estaba literalmente colgando de un hilo cuando Ise el dragón transformado con esteroides hizo su misión tirarme o intentar golpearme contra el suelo y las laderas de las montañas. Esto se estaba poniendo muy viejo. Obtuve mi oportunidad cuando Ise intentó golpearme de cabeza contra la roca que venía rápidamente. Con todo el movimiento que estaba haciendo, simplemente dejé que mis piernas colgaran salvajemente antes de forzar mi cuerpo derecho a tiempo para que mis piernas golpearan la roca, obligándolo a detenerse y permitiéndome liberar un brazo para liberar a la madre de todo acero. Puñetazos reforzados justo en el pecho, dañando su armadura y obligándolo a retroceder lo suficiente como para doblar mis piernas y empujar hacia adelante, usando mi impulso para girar alrededor de su cuello y apretar mi agarre para dar el golpe de gracia, también conocido como el famoso alemán de Delfelt. Surplex que hizo un cráter en el suelo duro. No cedí en el ataque. Mientras Ise aún estaba aturdido por el impacto, le di una fuerte patada en la espalda para obligarlo a caer al suelo, luego, con un rápido agarre de sus alas y un rápido lazo con unas cadenas, lo levanté del suelo y lo lancé alto. El aire, antes de dar un gran salto a su nivel mientras caía en el cielo. Proyectando una espada de tablero para matar dragones, fui a cortarle las alas antes de darle una fuerte patada en el abdomen, rompiendo más la armadura y enviándolo a estrellarse contra el suelo una vez más. Maldita sea, lo siento chico. Por favor, quédate abajo, Ise. Aterricé en el suelo más fuerte de lo esperado pero aún en una sola pieza. Con una proyección, agarré Rulebreaker con fuerza y me acerqué a Ise, que gemía de dolor. Esto solo dolerá por un tiempo, pero esto debería sacarte de eso. Levanté la daga mientras apuntaba a su espalda, luego la bajé. Guap. Solo para que me lo arrebatara de la mano con su cola. ¿En serio? Apenas tuve tiempo de mirar la daga rompiéndose en pedazos y lamentando mi suerte antes de que me apareciera una cara llena de dientes con la intención de morderme. Apenas me moví hacia un lado cuando Ise, mordió con fuerza mi brazo y procedió a masticar a través del revestimiento de cuchillas en mi cuerpo. Ah. Dejé escapar un grito de dolor mientras Ise seguía mordiendo con fuerza mi brazo, extrayendo una buena cantidad de sangre en el proceso. Proyectando un fantasma elemental de trueno, lo aplasté para absorber sus propiedades antes de dirigir mi puño a su cabeza, obligándolo a abrir la mandíbula para rugir de dolor y dejándome escapar. Jadeé dolorosamente mientras observaba el naufragio de mi brazo, con la hoja de malla dañada severamente y con agujeros abiertos a través de mi brazo. Enfocando mis pensamientos y od, aceleré la regeneración de mi brazo a través de avalón para al menos curar las heridas y detener el sangrado. No podría usar mi brazo por un tiempo, pero al menos puedo seguir adelante. Justo a tiempo cuando Ise regresó para una segunda ronda. Proyecté a Ejistipo 2 y manipulé la barrera para que se superpusieran para detener su ataque que se aproximaba. Con otro gesto de la mano, envié una tormenta de Kanzo y Bakuya directamente hacia él para empujarlo, sino distraerlo, con las múltiples explosiones. Funcionó por un tiempo antes de que una voz familiar lo atravesara dando un comando familiar. Dividir. 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 Oh diablos, no. Me olvidé de Ise absorbiendo el poder de Albion. Como para agravar eso, el humo se disipó para revelar a un Ise resplandeciente con su armadura completamente reparada y sus ojos brillando de rabia mientras sus alas tenían las joyas brillando con el familiar color azul de Dividir. Dividir. En un instante, vino directamente hacia mí y balanceó su cola para estrellarme contra unos árboles y otra roca, dejándome lo suficientemente aturdido como para permitirle otro gran mordisco, esta vez en mi hombro. No contento con eso, expandió sus alas y nos voló a ambos directamente en el aire mientras giraba como un sacacorchos, usando el impulso giratorio para dejar de atacar y luego lanzarme con fuerza a la montaña antes de abrir su boca para disparar otro rayo para destruirme a mí y a la montaña. Estaba demasiado confundido para lidiar con el ataque que se avecinaba y solo podía prepararme para el eventual dolor. Boamr. Ahaha. No pude detener el grito de dolor cuando la explosión se estrelló contra mí, empujándome más profundamente en la roca mientras los escombros comenzaban a caer sobre mí. En poco tiempo, toda la cara de la montaña se rompió y colapsó sobre mí, enviándome más profundo en el suelo y quedándome enterrado debajo de toda la roca. Me sentí como si estuviera cayendo durante mucho tiempo hasta que me estrellé contra algunos pedazos de rocas rotas, mi armadura se agrietó aún más y me apuñalaron en algunos lugares también. Esto continuó durante bastante tiempo antes de que los escombros se detuvieran, las rocas brillaban al rojo vivo por la explosión hecha por ice. Pero esto era un gran problema ya que el calor literalmente absorbía el preciado oxígeno y no podía permitirme perder gran parte de él en mi estado actual. Incluso ahora que las rocas comenzaban a oscurecerse, no pasaría mucho tiempo antes de que me quedara en la oscuridad. El sonido de una cadena rompió mis pensamientos, y en mi confusión agarré el objeto que cayó en mi mano. Levanté mi brazo lentamente para ver lo que estaba tocando, y para mi incredulidad el caleído amulete estaba en mi agarre, la superficie empañada y agrietada recibiendo los últimos rayos de luz de las rocas enfriándose. Increíble, esto iba a ser un cliché para mí. Yo con mi cuerpo roto, esperando en la oscuridad la luz que nunca podría llegar, desangrándome en las rocas y teniendo los últimos momentos con el único elemento que podría llevarme de vuelta a casa, pero estaba demasiado roto para que yo lo arreglara. Fue en ese momento que realmente sentí algo que no había sentido por algún tiempo. Lamento y miedo. Tenía miedo de estar solo sin los demás a mi alrededor. Tenía miedo de dejar atrás a los demás. Lamenté no poder volver a casa para ver a los demás. Lamenté no haber tenido la oportunidad de visitar la tumba de Ilya por última vez. Temía dejar a Sakura sola en la vieja casa. Lamenté no haber visitado a Fujiné en la escuela. Temía no poder visitar a Luffy en su laboratorio para llevarle el almuerzo o la oportunidad de hablar de nuevo. Temía no poder ver a Rin en la torre del reloj, dejándola atrás para que se ocupara de los magos que la buscaban. Temía no poder ayudar a los demás a escapar de los terroristas o de Lice Arrasador. Pero sobre todo, temía no poder ver a Saber por última vez. Lo siento mucho chicos. Lo siento Rin. Lo siento Sakura. Yo, lo siento, Luvia. Lo siento, Saber. Lo siento mucho. Función de seguridad de amuleto activada. El sistema ya está listo. La frecuencia cardíaca del sujeto se está volviendo plana. Análisis inicial. Peligro detectado hacia el sujeto. Nivel de peligro. Clasificación S. Estado del sujeto. Lesiones críticas en los órganos internos, hemorragia interna y niveles extremadamente bajos de prana. Peligro inminente para el sujeto. Procediendo con protocolo de emergencia. Instalación de tarjeta. Proceso de instalación de la tarjeta al 10%. Las heridas del sujeto están siendo selladas para reducir la pérdida de sangre. Proceso de instalación de la tarjeta al 22%. Comienzo de verificaciones para asegurar el éxito del procedimiento. Proceso de instalación de la tarjeta al 30%. Selección inicial de sirviente basada en el nivel de amenaza. Proceso de instalación de la tarjeta al 45%. Niveles de potencia de selección que se establecerán en ese rankel. Procediendo con el refinamiento. Error detectado. Daños en el hardware que impiden la selección mayoritaria de Cervant. Proceso de instalación de la tarjeta al 55%. Noble fantasma encontrado equipado en sujeto. Procediendo con el refinamiento. Proceso de instalación de la tarjeta al 60%. Daño de hardware al 60%. Eficiencia reducida al 40%. Proceso de instalación de la tarjeta al 72%. Prana insuficiente para la selección e instalación. Comienzo de la extracción de prana ambiental externo. Proceso de instalación de la tarjeta al 80%. Esencia oscura detectada en la extracción de prana. Continuando con el proceso de purificación. Selección de instalación de emergencia que se iniciará en base a las plantillas dimensionales del sujeto actual. Proceso de instalación de la tarjeta al 88%. El proceso de purificación se interrumpe debido a daños en el hardware. Purificación sólo factible al 60%. Proceso de instalación de la tarjeta al 95%. Selección de emergencia completada. Proceso de instalación de la tarjeta completado. Tarjeta de emergencia para ser instalada inmediatamente. Advertencia daños en el hardware que impiden una instalación exitosa. Alto riesgo de corrupción de datos. Alertas anuladas. Continuando con la instalación. Instalando una lluvia de relámpagos que caían sobre los invasores se detuvo por un momento cuando el dueño del ataque se detuvo para girar la cabeza. Aprovechando la oportunidad los pocos que sobrevivieron al ataque agarraron a los que aún vivían y escaparon a través de un círculo mágico. El dios vestido con túnicas los ignoró y centró su atención en dirección a la arena con una expresión preocupada mezclada con miedo e incertidumbre. Hermano ¿sentiste eso? El hombre con rastas a su lado preguntó mientras bajaba el cridente en su brazo. Sí, Poseidón sentí eso. Zeus respondió mientras mantenía su mirada en la arena. Este sentimiento algo más ha aparecido después del dragón. Una presencia de gran poder y rabia. ¿A qué tipo de bestia nos enfrentamos? Preguntó el dios del agua con un notable tono de inquietud en sus palabras. Yo no estoy seguro de si eso puede llamarse una bestia. Zeus respondió con sudor corriendo por un lado de su rostro. Este tipo de poder no se parece a nada que haya enfrentado antes. Está eso, pero notaste el aspecto de la ira. Poseidón miró a su hermano griego. Sí, me recordó a él. Zeus respondió con una expresión llena de dolor y tristeza. ¿Hércules? Sí. Zeus asintió con una expresión preocupada. Me recordó a él cuando Hera lo envió a la locura. HMM Poseidón giró brevemente en el punto de salida antes de mirar hacia atrás. ¿Qué dices si echamos un vistazo a la fuente? Se supone que debemos ayudar con la evacuación. Zeus respondió con incredulidad. Sin mencionar que nos mudamos a las zonas seguras. Lo cual hemos hecho así. Poseidón respondió. Es posible que quieran que estemos a salvo, pero teniendo en cuenta el tipo de personas que intentan lastimarnos, eso es algo redundante. Entonces, en resumen, ¿sólo quieres ir a ver con quién o con qué estamos tratando? Zeus resopló. ¿Por qué no? El dios del agua se encogió de hombros. No me digas que no tienes curiosidad por lo que está pasando allí. El dios del trueno hizo una pausa mientras extendía sus sentidos para encontrar la fuente. Era bastante desconcertante por decirlo menos. El poder que surgía le recordaba a los guerreros que se volvían locos durante las guerras más sangrientas, y aún más preocupante era el sentimiento que le recordaba a su hijo. Cuando Hera empujó demasiado a Hércules, arremetió violentamente y cambió el paisaje de la tierra sin querer. Había otras firmas de la energía que estaba confundiendo al dios. Algunos le recordaban a los guerreros espartanos de la antigua Grecia, otros le recordaban a otros hijos que había tenido en el pasado. Y cualquiera que fuera la fuente, lo estaba inquietando. Bien, iremos allí para averiguar qué está pasando. Zeus miró a Poseidón a los ojos. Pero insistiré en que vayamos con quienquiera que venga. Algo me dice que no somos los únicos curiosos. No hay problema en ese frente. Poseidón asintió mientras se echaba el arma al hombro. Incluso yo no soy tan suicida, especialmente después de oler ese poder. Ciertamente Zeus asintió antes de mirar una vez más, pensando internamente en la fuente que le recordaba a su hijo con rabia. Esto podría ser malo. Igual igual, escena 2, igual igual. La hoja atravesó a los atacantes de una manera casi sin esfuerzo. Sin embargo, el usuario en cuestión no se estaba divirtiendo tanto como quería cuando levantó la guadaña gigante y la apoyó sobre sus hombros. Este sentimiento el cráneo giró lentamente hacia donde sintió la presencia del extraño poder. Tú también lo sentiste, Plutón. El dios de la muerte llegó a su lado mientras dejaba escapar un poco de humo oscuro de su cuerpo para hacer que los pocos atacantes se derrumbaran en el suelo sin aliento mientras su piel se oscurecía, con algunos forúnculos deportivos o envejeciendo rápidamente antes de expirar. Algo ha llegado aquí. Se siente familiar, mi señor. El cegador habló mientras toqueteaba su arma. Ares, supongo. Hades se volvió hacia él con ojos brillantes. Sí, dijo el cegador arrastrando las palabras mientras reflexionaba. La sensación es similar a la de Ares cuando estaba loco por la sed de sangre. Sin embargo, esto se siente aún más incontrolable y directo a la vez. Intrigante. El dios estaraleó mientras se llevaba un dedo huesudo a la barbilla. Bueno, hemos tratado con los enemigos en esta área. Vamos a ver lo que han instalado para nosotros. ¿Estás seguro acerca de esto? Plutón preguntó como su guardaespaldas. No dudo de ninguno de nuestros puntos fuertes, pero tengo la sensación de que estamos a punto de probar nuestra suerte, especialmente si queremos evitar que los demás se enteren de nuestra participación en Chaos Brigade. Hades dejó escapar una risa muy oscura que haría que un hombre menor sintiera escalofríos en la columna. Tal vez, pero los otros dioses sin duda habrían sentido el poder proveniente del campo de batalla, y si conozco a mis hermanos, también querrían ver qué está pasando. Podemos afirmar que deseamos investigar la fuente y posiblemente eliminarlo. Si es peligroso. Supongo que eso podría ser posible. Plutón asintió. En ese caso, ¿seguimos adelante? Sí, el dios de la muerte dejó escapar otra risa oscura mientras miraba en dirección a la fuente. Había rabia, desesperación y, oh, tantas emociones que venían hacia él que enviaba no, un hormigueo tan agradable por su columna vertebral. Veamos quién o qué nos espera. Igual igual, escena 3, igual igual. La lanza dejó de disparar rayos a los intrusos, lo cual estuvo bien ya que apenas quedaban enemigos para matar. El dios tuerto bajó su arma y miró hacia la dirección donde sintió el pulso del poder y el terror, entrecerrando los ojos con confusión. Señor Odín, ¿qué fue eso? Su guardaespaldas de cabello plateado preguntó mientras ella bajaba su arma, el miedo era evidente en su tono. Esa, mi querida Rosweise, es una buena pregunta. El padre de todo comentó mientras se rascaba ligeramente la parte posterior de la cabeza mientras disparaba descuidadamente una bola de fuego a un enemigo que intentaba atacar furtivamente detrás de ellos. Pero este sentimiento me recuerda a los gigantes de hielo y los berserkers por alguna razón. ¿Cómo es eso? Preguntó la adolescente mientras miraba nerviosamente a su alrededor mientras el pulso de energía atravesaba el área. La sensación que estoy teniendo es similar a la vez que lidere a mi ejército contra los gigantes de hielo. La intensidad y las emociones que corrían eran tan ricas en el aire que uno podría ahogarse en cuestión de segundos. Esto, sea lo que sea, se parece a eso y más. Odín respondió con una expresión sombría. Lo que sea que esté emitiendo esa energía parece estar alcanzando niveles de Indal y es más probable que lo supere. Espera, si es tan fuerte, entonces es mejor estar lejos de él. Roswee se recogió algunos de sus artículos y los aseguró a sus bolsas. Quizás, Lorodín Roswee se gruñó mientras se giraba para mirar al dios, su miedo temporalmente olvidado a favor de la molestia familiar para lidiar con el interés obvio que el dios tenía por la fuente de ese mal. Ni siquiera lo pienses. Demasiado tarde Odín soltó eso en un tono de canto antes de ir hacia la dirección de la fuente con el aire de un niño de diez años en busca de una aventura. Señor Odín, vuelve aquí ahora mismo. La Valkiria gritó de frustración mientras la perseguía, soltando algunas palabrotas seleccionadas en su lengua materna. Odín la ignoró y consideró mentalmente el sentimiento que estaba creciendo dentro de él. Tenía razón sobre los gigantes de hielo y el guardián de las puertas, pero había un sentimiento más que lo hizo dudar en decir. Por alguna razón, el poder le recordó a Thor cuando estaba desesperado y perdido mientras buscaba venganza. Esa fue la única vez que Odín admitió sentir escalofríos en la espalda. Y ahora ese escalofrío había vuelto con fuerza, con el olor de un antiguo mal. Igual igual, escena 4, igual igual. El dragón rojo se agitó inquieto mientras giraba la cabeza para olfatear el aire con recelo. Había estado sintiendo una perturbación en la brecha dimensional que lo hizo moverse de un lado a otro para buscar la fuente y eliminarla con extremo prejuicio. El dragón estaba casi seguro de que estaba en el lugar correcto, pero la esencia del poder seguía cambiando como un vórtice, alterando su estimación unas cuantas veces, y la sensación de eso estaba inquietando mucho al dragón. Tomó un tiempo, pero el dragón encontró tanto la ubicación general como el recuerdo que lo recordaba. El olor a acero y dragones de la época anterior ahora estaba de vuelta más fuerte que nunca, además de ser extrañamente más puro. Sin embargo, al mismo tiempo había algo asqueroso, como si alguien estuviera tratando de corromper la fuente con un mal tan potente que hizo que el dragón rojo torciera la boca con disgusto. No estaba seguro de por qué, pero sentía que esto era algo que no debía dejar que se enconara. Esta cosa estaba volviendo locos todos sus instintos a pesar de su distancia, y una voz en el fondo de su mente rugía que la fuente debía ser destruida con completo prejuicio. La misma voz también le decía que salvara la fuente de pureza de la corrupción. Con un fuerte rugido, el gran rojo se desvió y voló directamente en la dirección de la fuente, usando parte de su poder para encontrar una grieta en la brecha dimensional para forzar su salida. Encontraría la fuente de los olores en conflicto y decidiría en ese lugar si salvaría la fuente de pureza o la mataría. Porque sin importar que, el olor del mal sería quemado por sus llamas. Igual igual, escena 5, igual igual. El bosque se estremeció por los angustiados rugidos del rey del bosque, lo que hizo que pájaros y criaturas huyeran para salvar sus vidas mientras la sed de sangre y la ira amenazaban con sofocar el bosque y asfixiarlos. Satoji maldijo mientras se aferraba con todas sus fuerzas a un árbol que terminó arrojando bellotas y ramas de árboles encima de él. ¿Qué diablos te pasa hoy? Satoji gritó de frustración cuando un rugido particularmente fuerte atravesó el bosque antes de que más árboles comenzaran a caer por su alboroto. Por favor, cálmate ya. En la distancia, el rey lobo de acero gruñó y arañó todo y cualquier cosa a su paso, destruyendo las colinas y los ríos con sus ataques de energía en su furia. Se había sentido inquieto durante el día anterior, luego el sentimiento se disparó hasta el punto, de que se perdió en la locura y quiso deshacerse de ella, pero no pudo encontrar el objetivo, y sabía que tenía algo que ver con el humano que tenía el mismo olor que él. El humano visitó al rey varias veces, por lo que estaba bastante acostumbrado a él, y sintió un espíritu afín en él que en realidad creó un vínculo tentativo con él para ver si era digno. Ahora algo estaba amenazando ese vínculo con algún poder asqueroso que estaba haciendo que las púas en su espalda se pusieran de punta. No estaba seguro de qué, pero sabía que este maldito poder estaba dañando al humano que había elegido, y no le gustaba el hecho de que estuviera atrapado aquí cuando el humano estaba en peligro. Con un gruñido y otro rugido, soltó otra ráfaga de energía que destruyó otra porción del bosque que tenía delante e hizo que el río cercano se desbordara por el calor residual. No tenía más remedio que esperar a que pasara este sentimiento y, con suerte, el humano estaría salvo. Igual igual, escena 6, igual igual. ¿Qué está pasando allí? El ángel de la guardia le gritó a la multitud que estaba parada afuera de las puertas que sostenían la habitación de Dios y la máquina que creó los Sacred Gears. No estamos seguros. El ángel más cercano respondió con una expresión preocupada. El sistema comenzó a actuar hace unos minutos, y el poder que emana de él se ha elevado hasta el punto de que todos podemos sentirlo desde el tercer nivel. Las vibraciones también se están volviendo más fuertes que están creando temblores y nos están interrumpiendo. En el quinto nivel, ¿está Lord Mishael ahí? Preguntó el guardia mientras entrecerraba los ojos ante la luz que salía de los huecos de las puertas. Ahora que estaba allí, el guardia podía sentir las vibraciones con toda su fuerza, literalmente lo estaba sacudiendo hasta los huesos. Él no ha regresado de los ratingames en el inframundo. Y antes de que preguntes, no hay nadie adentro. Gabriel, Uriel y Rafael estaban en otro lugar, pero regresarán mientras hablamos. El ángel hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, esta energía es mucho más pura que cuando Mishael usa el sistema y este sentimiento. ¿Tú también? Preguntó el ángel con rastas a su lado. Este sentimiento me recuerda a padre. Ese comentario pareció silenciar a todos los demás en el área. Una creciente expresión de incredulidad y comprensión apareció en los rostros de todos cuando se acercaron con sus sentidos y descubrieron que él tenía razón. El poder proveniente del sistema les recordaba mucho a su dios del pasado y la intensidad era algo que ni siquiera Mishael, el arcángel más fuerte que existía, podía hacer que la máquina exudara. ¿Pero por qué está pasando esto ahora? Antes de que el guardia pudiera responder, un fuerte estruendo resonó en el área, seguido poco después por un estruendo que hizo que todos cayeran al suelo con fuerza. Luego, la luz sagrada comenzó a pasar a través de los espacios de las puertas, cuando comenzaron a gemir por la presión emitida por la máquina. Justo cuando los ángeles comenzaron a ponerse de pie, las puertas comenzaron a abrirse lentamente, dejando escapar un rayo de luz constante que atravesó las nubes del cielo. La intensidad de la luz se volvió tan intensa que todos tuvieron que usar sus brazos para bloquear el resplandor de sus ojos. El guardia era el más alejado de las puertas y el más cercano al punto de salida de las nubes, por lo que fue el único que vio aparecer una figura por unos momentos antes de viajar a lo largo de las de luz. ¿Qué demonios está pasando aquí? Igual igual, escena 7, igual igual. Se agitó en el vacío, tratando inquietamente de comprender con su limitada inteligencia. Podía sentir algo llamándolo, como las otras veces sintió la presencia en el vacío. Siempre trató de llegar a la presencia, siempre fallando ya que desaparecía antes de reaparecer en otro lugar. Era seguro que conocía este sentimiento, después de todo era lo mismo que la presencia. Ahora la presencia volvió, esta vez más cerca que nunca. Extendió la mano y por un breve momento se conectó con él. Las imágenes destellaron ante él, haciéndolo temblar de dolor mientras trataba de procesar la información. Se podía sentir la presencia de estas extrañas figuras. Podía oler el sudor proveniente de las figuras mientras chocaban entre sí. Podía ver al que había estado presente en todos los mundos en los que residía, y al supuesto vencedor. También podía saborear algo que le era familiar. Sí, conocía este sabor. Maldad. Sí, la razón por la que lo sabía era porque era lo mismo que esta cosa. Él no él. Él era el mismo. Era el mal encarnado. Era la personificación de todo el mal del mundo, un mal que todos temerían. Él, tenía un nombre. Se llamaba, Angra Mainju. Se suponía que debía desatar el mal sobre el mundo, pero se le negó su derecho. Debe encontrar el que estaba emitiendo la presencia y fusionarse con él. Debe ser libre. Él debe renacer. El dios, del mal, resucitará, otra vez. Igual igual, escena 8, igual igual, choque. Las dos jóvenes saltaron de sus posiciones en el suelo, estropeando los dibujos de Tiza en el proceso, y se dieron vuelta para encontrar a su profesora encorvada sobre la mesa con una expresión que no suelen ver, una mirada de gran incertidumbre y miedo. Profesor Selretsch, ¿Sucede algo? La mujer de cabello oscuro vestida de rojo se puso de pie y se dirigió hacia el anciano. Este sentimiento murmuró el viejo vampiro mientras se agarraba el pecho con fuerza, mientras palpaba con sus sentidos. Dios mío, esto no es bueno. ¿Cuál es el problema? Preguntó la mujer de los mechones dorados, notando con un poco de inquietud el sudor en su frente. Es Chirou. Su respuesta hizo que las dos mujeres abrieran los ojos. Está en mal estado. ¿Qué, Chirou? ¿Sabes dónde está? La primera mujer tuvo que contenerse para no agarrar a su profesor por el cuello y retorcerlo. ¿Qué le ha pasado? No estoy seguro de que, mi querida Rin. Pero está en grave peligro. Selretsch habló lentamente mientras trataba de enderezarse. Una de mis características de seguridad se activó, y es sin duda la más destructiva de todas. ¿Por qué? ¿Qué hace? Rin exigió de nuevo, se basa en Ruby y Zapire, la capacidad de instalar una clase de Cervant para que el usuario la use. El amuleto le permitirá a Chirou tener los poderes del Cervant en función de su plantilla dimensional si fuera convocado a una guerra del Grial, como el contraparte del arquero. En ese momento, Rin se puso muy incómoda. Sin embargo, esta es una transformación de sirviente de emergencia en caso de que esté herido o inconsciente en un área que tenga al menos una categoría 3 o una bestia de rango C como objetivo. También he incluido algunas características que me dirán si algo anda mal. Con el amuleto, y justo ahora envió una gran alarma. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Preguntó la rubia. El amuleto parece haber sufrido graves daños algún tiempo después de que Chirou dejará la torre del reloj, por lo que su rendimiento se ha reducido al principio y sus habilidades se reducirán. En segundo lugar, hay una función que le permite atraer prana ambiental para forzar la instalación, pero si el prana está corrupto. ¿Esa instalación también podría estar comprometida, corrompida en el peor de los casos? Correcto, mi querida luvia, y mucho más que corrupto. Viejo, ¿qué más puede salir mal? Ringgru no, claramente al final de su paciencia. La instalación de emergencia fue diseñada de tal manera que él no puede operar esto conscientemente. Una vez que se elija su plantilla, él será, digamos, hundiéndose. Su plantilla es la que lo conduce. Entonces, digamos que su cervante elegido sería la clase Archer, la probabilidad de que tu Archer sea alta, eso significaría que él sería el que controlaría su cuerpo, y no creo que necesite decir qué haría él en la situación. Ring hizo una mueca ante el punto hecho por Selretich. Esas ya son circunstancias normales, ya que el amuleto está dañado, eso significa que cualquier clase de sirviente que haya instalado estaría corrupta, y no creo que esta sea la típica corrupción de datos. Espera, Ring habló con temor evidente en su tono y una expresión de miedo en su rostro. Por favor, dime que uno no va a salir. ¿Qué cosa? Luvia miró a los dos con una expresión exasperada. Sí. Selretich asintió con gravedad. El que viene del Grial. Hijo de A. Mierda. Ring to Saka. Luvia miró a su rival con los ojos muy abiertos. Esta fue la primera vez que escuchó a Ring maldecir o estar tan enojada en su vida. Ochirou, el viejo vampiro ignoró a los dos por el momento y miró por la ventana con una mirada sombría. ¿En qué problema te has metido esta vez para que el amuleto use eso? Gracias por ver el video.